Bienvenidos y bienvenidas a los deportes de Sonson TV Noticias. En información local, a través de Sonson TV, se tuvo la final del torneo de voleibol masculino, donde el equipo de los Raptors fueron campeones. Con transmisión de Sonson TV se realizó la final del torneo de voleibol municipal, con balance positivo para la organización del evento. Bueno, el balance que nosotros tenemos hasta el momento es muy satisfactorio, ya que fueron 11 equipos participantes, 5 equipos femeninos y 6 equipos masculinos. En este segundo semestre se jugaron 13 partidos antes de la final. Los dos equipos con mayor puntuación eran los que iban a la final. En rama femenina participaron las lanzas y las místicas. Las místicas, un equipo venezolano de niñas que levantaron mucho el nivel también aquí en Sonson, y quedando campeonas las lanzas. Las lanzas en femenino y Raptors en masculino se coronaron campeones y esperan para el 2022 fortalecer sus procesos deportivos. No, fue muy espectacular esto para nosotros, porque es algo que llevamos muchísimo tiempo entrenando, y el torneo también lleva muchísimo tiempo, y además son muchos equipos muy buenos. Y fue una final muy difícil, fue muy bacano haber llegado hasta acá. Comité de Deporte de Sonson, los invitamos a todos a participar en estos espacios, desestresarse, divertirse bastante. Comité de Deporte de Sonson